Gracias señor presidente, tres cositas quisiera referirme esta noche. Lo primero, quiero aplaudir su discurso. Me pareció un inventario juicioso de lo que hoy los colombianos recibimos después del gobierno de Juan Manuel Santos. Me pareció un discurso complementario con el que hizo nuestro presidente Iván Duque. Usted se dedicó a hacer un inventario del pasado y el presidente Duque lo ha hecho muy bien en cómo será su actuar en su tiempo en el futuro. Usted propuso unos cambios señor presidente y esos cambios son más que justos porque fue la voluntad del pueblo colombiano elegir un presidente que tiene unas propuestas que requieren de cambios estructurales de todas las instituciones del gobierno. A lo segundo que me quiero referir es a la manifestación de una preocupación por el gremio panelero. Es un gremio bastante importante para el país. Ocupa cerca del 12% de los campesinos activamente económicos en nuestro país. Se da en 42 departamentos, 511 municipios. Hoy la preocupación es grande. El precio del kilo de la panela se vende cerca de 1.800 pesos cuando el punto de equilibrio de esta misma es cercano a los 2.300 pesos. Hoy hay 22.000 trapiches. Nosotros tenemos que acompañar a este sector panelero. Yo hago un llamado al ministro de Agricultura para que concierte con este gremio y con Fede Palma unas soluciones urgentes para sacar adelante este sector que tanto lo necesita. Y le invito a que haga la utilización también de mecanismos financieros de cobertura. Hoy no podemos pretender sacar adelante todo el sector agroindustrial si no empleamos herramientas financieras importantes. El tercer punto, señor presidente, que me quiero referirse al tema de la consulta anticorrupción. Es claro que el presidente Duque no se ha agitado de apoyar esa consulta anticorrupción. Hoy desde San Andrés ratificó su apoyo. Yo sí le quiero decir, señor presidente, ahora que veía el video del 5 de julio, yo no estaba sentado en esta curul y a mí sí me queda una preocupación muy grande. Y esa preocupación es si de 7 puntos hoy hay 5 que se pueden tramitar sin esa consulta, si es ético gastarlos, después de haber visto las cifras que usted nos da en ese recuento juicioso de cómo recibimos el país, si es ético gastarnos 310.000 millones de pesos en esa consulta. Muchas gracias, señor presidente.